La Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Régímenes Autonómicos desarrolló un conversatorio en vísperas de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de esa manera compartir los logros, restitución de derechos y propuestas de leyes que recogen el sentir de todas las etnias. Todas las políticas y estrategias de nuestro gobierno llevan a cosmovisión de los pueblos originarios y afrodescendientes. Está materializado lo que es nuestra Constitución Política de 1987, donde por primera vez se visibiliza y se restituyen los derechos de los pueblos originarios. Hoy, por medio de las voces de estos representantes de nuestros pueblos originarios, van a poder escuchar muchos de los avances que tenemos, pero también ese amor de esa identidad que lleva cada quien, que los hace diversos, pero a la vez que nos une y nos fortalece. En este encuentro realizado en la Asamblea Nacional participaron representantes de los consejos regionales de la costa caribe norte y sur, líderes comunitarios y diputados de otras comisiones parlamentarias. Estamos viendo, ¿verdad?, los apoyos, los proyectos sociales que nos manda nuestro buen gobierno en nuestra región. Por ejemplo, puedo mencionar que la importancia, ¿verdad?, la carretera que nos ha brindado nuestro buen gobierno. Por ejemplo, la educación gratuita, la salud gratuita que nos da, la educación en el campo, la universidad en el campo, mi hospital en mi comunidad, todo ese privilegio que tenemos en los años anteriores, nosotros no mirábamos esas cosas. En este espacio se abordó el tema de la participación de la mujer indígena y afrodescendiente en la toma de decisiones. Estamos en todo, porque somos líderes, somos profesionales en la educación, en la salud, en diferentes áreas, pero ahí estamos siempre. El próximo 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por los países para proteger los derechos de los pueblos indígenas, su cultura y sus formas de vida. Dariela Falcón, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.